Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos aquí a Minecraft Estaba probando las cosas nuevas que hay de la 1.3 que ya salió Ya lo actualicé Y bueno, dije, ¿qué tal se lo comparto con ustedes? Y aquí en este mapa de pruebas que tengo Este es como mi mapa de cosas Cuando, por ejemplo, aquí probé a hacer la fortaleza la primera vez Y cosas con circuitos ¿Cachai? Acá fue cuando aprendí a hacer un medidor de pulso Así como los que enseña a Tonacho ¿Cachai? Definitivamente no tengo habilidad para hacer puertas automáticas Sí, soy un fracaso, bueno Algún día lo mejoraré Algún día Bueno, y por acá en este rincón estaba viendo las cosas que tiene esta nueva versión Como la de estos cofres de Ender Todavía no he visto cómo craftear nada Todavía no estoy probando así muy tontamente Chicos, esta página donde se pueden ver todos los crafteos está por fin actualizada Estaba viendo estos bloques de esmeralda Que si tú lo pensáis son como bloques de videojuego Sí, son como bloques de videojuego Y no encuentro que sean muy lindos como para decorar No sé, no tienen ese encanto que tiene el lápiz lazuli, no sé A menos que te... No sé, como paredes no me gustan No sé, no me gustan Y estaba viendo esto de la madera, bueno Esto de que ahora la madera se va a poner en la dirección que tú pongas Que eso claro, uno puede decir claro Mucho mejor porque se puede construir así Cuando construís la casa obviamente tienen que construir así Pero voy a tener que poner siempre los bloques en la misma dirección Porque si los ponen así Están a quedar así Para que queden como siempre quedan Van a tener que construir así Haciendo... Mirá, para que me vean bien Haciendo una especie de mulworking Me cuesta jugar con una especie de mulworking Así ¿Cachai? Para que queden como solían quedar los bloques Ahora, si uno construye algo Y queda como así Yo no estoy por si acaso mostrando O sea, yo no estoy por si acaso mostrando las cosas nuevas que tiene esta nueva versión Ya dije, para eso está Alex el capo Yo solamente estoy grabando mis impresiones ¿Cachai? De esta nueva actualización Fue algo que se me ocurrió hacer ahora Yo creo que así se puede ver más bonito Pero estas terminaciones Yo creo que les pondría No sé Un bloque de piedra Porque igual se ve feo que se vea como acá lo de madera No, igual puede ser Pero yo le pondría un cobel o algo como para que Aquí los pilares ya tendrán que ser de otra Mejor de manera ya refinada, no sé Bueno, eso Todo esto en base a que quería construir una trampa Yo me imaginaba que la típica trampa de ahora en adelante iba a ser esta Mira Construimos dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco pilares O sea, un pilar Construimos Otro pilar ¿Qué sería que lo haga tan alto en todo caso? Como para la muestra no Uno, dos, tres, cuatro Ahí Un pilar acá O no, espérate Eh, no, no, no Un pilar acá al lado ¿Dónde? Ahí Ahí, ya Entonces va a tener, por ejemplo Un enganche acá Y otro enganche acá Poner cuerda en el suelo De tal forma que esto Entonces Un dispensador aquí Un dispensador acá Un dispensador acá Y otro dispensador acá O no, ni siquiera A ver A ver, espérate Entonces, bueno Acá Acá A ver Ahí Y ahí Entonces sería una cosa así como Lo bueno es que como ahora puedo poner esto Que creo que es igual que en el No, espérate No, espérate Creo que es Ah, no, no Es al revés, al revés Cero Player De verdad que todavía no me puedo ¿Cómo me llamo? A ver, ¿cómo me estoy llamando? A ver Game Game Mode Cero Carligos ¿Cómo me llamo? Kytuber Tengo el nombre que alguna vez me puse Ahí sí Mira Claro Si va a ir corriendo Si va a ir corriendo Claro Estoy avanzando así Claro Ahora Lo difícil sería Quedarse acá En el medio ¿Cachai? Claro Lo difícil sería Quedarse en el medio Ah Uno Tengo que acostumbrar estos comandos Ya, listo Ahora lo otro Yo creo que muchos ya lo tienen que haber pensado Es poner los pensadores acá arriba ¿Cierto? O sea Aquí hay un pensador Aquí hay otro Voy a sacar una cuerda Para que no esté tirante Ahí Claro Y esto Lo podríamos Bueno Esto es para los mobs Obviamente Claro Un mob va a venir por acá La 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 Claro Esto mismo Mira Ahí 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 Entonces Ya La cuerda Eh ¿Dónde está la cuerda? Esta Ahí ¿Ya? Entonces A ver Próbanlo con un creeper Con algo así Huevos ¿Dónde están los huevos? En este Esta forma de ordenarlo Igual puede ser jodida al principio Pero Ah Que tengo las cosas en creativo Bien Esto me gusta Porque antes uno en creativo Perdía sus cosas Bueno Aquí tengo las cosas Que ya es Eso me gusta Ya me agrado Ya me agrado Acá está Todo Todo Todito Todo Todo Todote Ya ¿Dónde dejaron los huevos? ¿Dónde dejaron los huevos? Aquí Comida Herramientas Combate Pociones Materiales Bloque de basión Redstone Transporte Misceláneo Misceláneo Que hay un Ya Pongamos que ya Ponemos un creeper De este lado Un creeper ¿Qué onda? Oh mira Creeper fantasma Mira Mucho rato Escucha quería poner un Ah fuck Si lo pongo acá ¿Por qué no puedo poner creepers? Que raro Hay un zombie Oh Como que escucho El What the fuck Bueno en fin Ya la cosa es que ya Eeeh Claro Aquí yo soy un Yo soy un mob La 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 Y ahora vente La mea hostia La mea hostia Se me están pegando los modismos españoles Coño Esto me pasa a correr mucho Donacho Mucha Sara En fin Mucho chincheto Ya La cosa sería eso Claro Esto funcionaría Ahora Como La pregunta es Y a mi me gustaría Esto como un pequeño desafío Para ustedes Ver ¿Cómo harían esto mismo Para engañar a otros players? ¿Cómo harían esto Para engañar a otros players? Porque ya viendo estas cosas en el suelo Ya A menos que aquí No sé Hubiera No sé A mi se me ocurre Por ejemplo Aquí Aquí hay una Aquí hay otra Y por ejemplo Las cuerdas No estuvieran acá No estuvieran por ejemplo Acá No sé Acá estuvieran las cuerdas Por ejemplo Y los pensadores Estuvieran acá Entonces si uno cae ¡Ah! Pisa la cuerda Y ¡Pah! Listo Dispensadores Claro Que tiene que ser Una altura más profunda Como cayendo de un precipicio Y una cosa así Bueno Es lo que se me ocurre Ya Bueno Otra cosa que voy a probar A ver Esa cosa que Otra cosa que a mi me gustó Esta es la primera cosa Que me gustó Por si acaso De esta nueva actualización La segunda cosa es Esto De que se puede poner agua En los dispensadores Ahora Bueno Un cubo con agua En realidad Y bueno Yo le puedo poner una palanca Puede pasar esto Lo encontré genial Porque Bueno Ah Y no se para Ah O sea Que ahí Para siempre Ah no Es como que ya 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 No es como yo lo imaginaba Yo pensaba Yo pensaba Que si tu Ponía ahí Por ejemplo Ya Ponía ahí un cubo Con agua Ponía ahí el agua Después podía cortar El flujo del agua No La cuestión Queda así Como para siempre O sea Esto serviría Para activar trampas ¿Cachai? Por ejemplo Está ahí acá No sé Le estoy dando Ejemplos Para trolear Con usted Le estoy dando Malos ejemplos Cosas que ustedes No deben hacer Y ahora Tenemos esto Esto Al carajo Ya La cosa es que ya Tenemos esto Tenemos esto Ya Tenemos un bloque De esto Eh Tenemos un bloque De esto Ah Podría ser Podría ser A esta altura Ya Para no complicarme Tanto la existencia Entonces imagínese Esto en una dungeon Oscura Tenemos esto Y tenemos un bloque Con lava ¿Cierto? 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 ¿Está el bloque con lava? Si Está el bloque con lava Ya Ponemos un poco De redstone Y se va a sacar un P Se va a sacar un Pedal Ya La cosa es que ya Eh Ya Ponemos redstone 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 Y tú no te das cuenta Y de repente Está ahí pajareando La 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 Y pisa ahí acá Pa' no me cambia Ah Puta Lo hice mal Hice mal Porque tiene que estar En altura A ver Esto tiene que estar así Mira Ahí tiene que estar ¿Cachai? Se me olvidó Ese detalle ya Perdón 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 Ya Bueno La cosa es que tiene que estar acá Y ahí Entonces imagínate esto en un lugar oscuro Que no veis nada más Ni siquiera alcancé a ver el pedal Está ahí La 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 Pisa ahí el este Y está ahí Y se llena el agua Y tú decís Fuuuuck Mierda Mierda Y aquí hay parea Y parea Así como Aquí hay parea Y no alcanzé a acabar Y me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Ya ¿Cachai? Si vemos una trampa Yo lo había imaginado Por ejemplo Con el del agua Que el agua fluye Fluye Y que tú con la palanca La podías cortar Y si encendía De nuevo la palanca Volvía a fluir agua Me lo imaginaba Así Así que Ah bueno Así era práctico Así te lo creía Pero no Así Bueno igual puede ser No sé Ya eso Y lo tercero Que me gustó Fue esto de los libros Que se pueden escribir ¿Dónde están? Esto Me gustó Lo puede llevar Con cuadernos de anotaciones Dice Ya por ejemplo El Obrero Vale Cayampa Por decirte algo Y tiene 50 páginas O sea Lo podías andar llevando ¿Cachai? Y en vez No te acordáis de algo El obrero No vale Cayampa Vale Y pico ¿Cachai? No sé Y esto Realmente Te acordáis No sé Por ejemplo Para hacer una puerta Una de estas puertas Como esta Tú no sé Pone indicaciones Por ejemplo Ya podéis poner Redstone 15 Altura 12 Cosas que te acordé Ah no Voy a saltarte En reglones Ya Altura 12 5 Palancas Y esas cosas Lo hacía Ya ¿Cachai? No sé si en la página De minecraft Wiki Donde se ven las cosas Para craftearlas Estén las cuestiones Así como va a ver Bueno Si tú lo firmas Ahí Por Pollo Lo podéis ver Pero no lo podí Actualizar Entonces ahí Quemándole Eso fue algo Que también me gustó Sirve para muchas cosas Sirve para los servidores Sirve para los servidores También Fíjate En vez de tener Esos como Miles de No sé En vez de estar viendo Wea En los servidores Como Ustedes saben Estos carteles Así como estos ¿Recuerdan? Dice Enogrifiar No sé Pero hay uno Uno que dice Ya Enogrifiar Enoginsultar Después hay otro Que dice Enogspam En fin No Ya Ya no sería así Ya ahora sería En esta pequeña cosita Dice Enogrifiar No Spam No No sé Tu mamá No Mi hermana No sé Le poní Firmar Reglas Del Server Bueno Del Server Ahí El problema es que el libro Se lo pueden pitear Puede pasar esto Oh Rebotó Rebotó ¿Cachaste? A ver A ver Oh Rebota No sé Que mal tiro Bacán Ya Eh Peño Bacán No No me había dado cuenta Igual Igual es Bueno en realidad yo creo que eso sirve más porque cuando estoy jugando en single player Y estoy tratando de hacer no sé Quería hacer una puerta y te quería acordar de los materiales O quería anotar cuantos materiales Voy a hacer una puerta automatizada Y por el Pero no la voy a hacer al tío Entonces pasarla mientras Es como un cuaderno Esto es la wey Bueno Si te entiende Desentiende Pero Me gustó No sé Probar así Es como me lo yo imagino ¿Qué más? A ver Ya probé los bloques Ya probé las trampas Ya probé Ya probé eso Lo que me gusta es que ahora también Puedes sacar las fórmulas Las pócimas así Estando en creativo Entonces ya No sé Y me gusta esto de que por ejemplo Acá tenís tu propio inventario Estando en creativo Eso antes no existía Y acá está la forma antigua Que tenís todas las cuestiones Así Para la cuestión clásico Y no le gusta todo el juego Ya también Deberían decirte igual Los comandos Para que tú lo ocupes Ah y ahora los árboles Tienen nombres Mira Roble Abeto Abedul Selva Mira A ver Roble sería este El abeto sería este El abedul sería este Ya A ver 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 Ya A ver si entiendo Entonces El roble sería este ¿Cierto? El abeto Sería este Y el abedul Sería este Alguien A ver 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 Le pusieron Le pusieron pino Pino No más Bueno Pino Y Esta Ah Roble Ok Ahora le pusieron el nombre Al usuario Ya yo a este Si le voy a seguir llamando pino A este abedul No sé Habría que buscar como un abedul El bebé real Para que se me convence No sé Si hay otras cosas que quieran No sé Que falte por probar Me avisan Me voy a salir de este mapa De este mapa 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 Y voy a ponerme Uno A ver Mundo Nuevo Mundo Pichu Calco Por poner algo Superviviente siempre Soy un purista Bonificación Permitir trucos Ah Game Mod XP Bueno Ya sé lo que es Me quería probar esto De biomas grandes Ya Cofre de bonificación No sé lo que es Si alguien Que sepa Por favor Que me diga Gracias Podría probarlo Pero me da lata Ya Vamos a probar Nuestro mundo Pichu Calco Ya Yo A diferencia De muchos de ustedes Yo espero Las versiones Originales Para probar Minecraft No sé como ustedes Que prueban El snapshot Del snapshot Del snapshot Entonces cuando ya llega El mundo Del mundo nuevo Ya llega la Obesión oficial Ya se lo saben Todo Lo cual para mi Es como algo Aburrido A ver Esto sería Que clase de idioma Sería esto Stramhills It What the fuck A ver A ver Ahora te dicen Fit Post I Post No sé Qué chucha es eso No Nuevos datos En coordenadas Igual No sé Estés jugando En survival Y pasar a creativo No sé Eso se presta Para que muchos Hagan tramos Esto es Como No sé No sabía Bueno Vaya a ser desierto Se supone que aquí Los biomas Son más grandes O sea Bueno Ayer En una Bueno Ayer obrero Me pasó La última snapshot Que había salido Y Resulta que Me había Me había Como Funcionado O sea Me había aparecido En el agua Ahora ¿Qué tan amplio Será el desierto Para allá? No sé Porque aquí hay Un Aquí hay Un Bioma De taiga A ver Qué tan profunda Es la taiga Que no sé No se ve Como que los biomas Foran más grandes Bueno Ayer Caí justamente En un océano Y el océano Sería enorme Y después Aparecí en un mar Con una isla A ver Se puede poner Sit Bueno Esa es la sit Por si ustedes La quieren Para jugar En este mapa No sé Se los doy Por si acaso Eh Claro Tendría que estar N rato aquí No sé Por el momento Esas cuestiones No me convencen Bueno Igual Tendría que estar N rato Va a ver Esto Oye Como se me ve Lagueado La cago Estoy solamente Avanzando Imagínate No se me carga El mapa Por eso Eh Parece que sí Parece que sí Es verdad Lo de Lo de Arr A esta cuestión Un momento Ah Dios mío Por estar aquí Hueando Con la famosa Actualización Se me olvidó Apagar la olla Ah Espero que no se hayan Quemado mucho Los garbanzos Si no Mi mamá Me va a retar Me va a huelear De que juego Juego Y Y que no dejo De jugar Y que no le hago Nunca las juegas Que quiere Cosas que pasan Todo por estar Probando la 1.3 De Minecraft Parece que sí Los biomas son Más grandes Porque ya A esta altura Ya hubiera Yo hubiera encontrado Otra hueá Si o no Que de repente Vi la obra Y fue como Puta Debo apagar la olla Concha sumada Debería poner la mesa Y todas esas cosas Pero bueno En fin Hay una cuega No me voy a meter A la cuega Aunque creo que estoy En Peaceful A ver Espérate Opciones Eso de abierto Si está en Peaceful O Pacífico Bueno Si Se nota que el bioma Es más grande Si porque hace rato Que ya Son más grandes Los biomas Si Igual Un buen tramo Para llegar acá A un desierto Bueno No No aspiro Encontrar esas trampas De desierto Ni menos Encontrar esas junglas Con esas galletitas Que dijeron Que iban a haber Y esas como trampas También en desierto Si Si Bueno Lo otro es que Los mapas Bueno En torno a Supervivencia Prueba Yo no sé si mañana O el viernes Saqué otra parte Donde ya esté jugando Con la 1.3 Perdón La 1.3 Voy a seguir con el mismo mapa Porque En ese empecé Y no voy a empezar Todo de nuevo Que me ha costado Más que la cresta Aparte que Tengo cosas en mente Construidas ahí Y eso nomás Bueno Cuídense Que estén bien Adiós Nos vemos